MISIONES SECUNDARIAS Vamos a desbloquear Vamos a hacer algunas más ¿Qué onda Vio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Ciber? ¿Qué onda, qué onda? ¿Se van a hacer esas de Lázaro? Ponla, ponla allá ¿Está lejos? 35, está aquí cerquita güey, tan corto 30, 30 metros Deja preguntarle a Lázaro ¿Cómo entramos allá güey? Lázaro, levántate ¿Cómo es? Levántate y anda güey ¿Ese es Lázaro güey? No Aquí está güey Ah no, ese es Eski No, no es No, tampoco es otra Eso es lo que nos dejó No 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 Cuando ella todavía estaba hablando Me dijo que le suena a la Y a la madre Ellos dispararon a su hermano en el cara, Kyle Hacieron a la mirada Hacieron a la mirada Pero no lo tomo No se siente a nadie Sí, por supuesto Lo siento Solo creo que lo he escuchado Muchas veces antes ¿Qué pasa? Moonlight Hunters 490 metros Aquí hay un carrito Para los buggy El carrito, el carrito En todo WTF WTF Fighty King Puedo 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 de tu carrito güey Me robaron el mio WTF Me voy a robar el Yo no tengo carrito Y yo voy caminando Que pedaco ¿Cómo no puedo entrar a ese carrito güey? El mio creo Cómo así ¿Te viste? Espérame, espérame Un beso Donde se vive ¿Qué es el carrito? Eso no puedo hacer Ahí no puedo poner tercera persona en esta madre En esta casita Ah, güey Si Si, no ¿Cómo se fue uf? No Lo que es el azt Te voy a salir Ah, no no Uh wers ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Corre, corre, corre! Ya habíamos estado aquí, ¿no? ¿Ya llegó Tiquín o madre llegó Tiquín? Si no tiene carro ¡Hola! Ya ves... Uso Hux ¿De qué son los pinches? ¿De qué hay que hacer? Hay que paunear los charpitos ¿The fuck? ¿No puedo bajar? No puedo bajar, güey Ni yo, güey ¡Eso me llevé, güey! ¡Eso me llevé! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás, güey? ¡Ah, no manches! ¡Se viene un virico! ¡No! ¡Tienen armas, güey! ¡Tienen armas! ¡Hala, madre! ¡Ah, shut up! ¡Me punearon, güey! ¡Ayuda! ¡Oh, entras! ¡Ayuda, güey! ¡Ayuda, güey! ¡Me mataron, güey! ¡No mames! Si, salte ahí, güey! Y estaba el pinche, el pinche como se llama, fue una pinche explosión wey, me rompió la madre. Ayuda. Ayuda. Como puta madre entras. Ata wey. No puedo wey, todo está acercado. Según le dije. Ah, por allá, por allá, por allá. Con la flecha wey no murió, que pedo. ¿Dónde estás tú? Se vertió al otro lado wey. Pero esos cabrones tienen armas wey, no mames. Ah, no mames. Vamos a ver. No veo por dónde entrar wey. A ver, sigue dando la vuelta wey. Sigue dando la vuelta wey. Sigue dando la vuelta. Sigue dando la vuelta y vas a encontrar unas pipas wey. Ya me subí aquí del árbol wey. Ya estoy. Ya estás, eh. Hay que sacar armas locas wey. ¿No tienen armas? Sí wey. Aguanta, aguanta. Ahora sí. Oye, hay que usar los cheats. Hay que usar los cheats, eh. Ah, me están disparando. Cómprame, veo. Voy a agarrar mis armas. Uff, allá abajo wey. ¿Dónde estás? Allá abajo están, bata, wey. They got guns. ¿Qué te haces? No se muere, cabrón. ¿A quién hay que matar, wey? Lo que no he entendido. No se muere, cabrón. Es lo que veo que no se muere, wey. La puta, me mataron, wey. Me mataron, wey. Qué pedo. ¿Qué pedo? Está ahí en el edificio, wey, de allá. Arva, betiquín. Oh, wow. Ahí viene una ida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Cómo cambiaste de tipo de arco, de flecha? Ah, ya. Ay, ¿por qué no tengo? Munición. Ah, voy a enfrentar a los de ti, yo. ¿Dónde están? Llama la saltación. Ah, güne. No se mueren esas cabronas Como no, muere perro Ya está, listo, poneado Cura, yo lo maté Cuantan dos No sé que ya no tengo balas ¿Por qué tengo una aquí abajo? Ahora, tengo dos No tengo una más No, no tengo balas Traga balas Se queda uno, esos vatos, agarra las balas ¿Cómo se los agarra? Acerca tenemos a ellas No, no agarra nada No, ayuda ¿Dónde estás, Tickin? Ya, ya lo pone ¿Dónde estás, Tickin? Ahí voy con Tickin Esa es casi mortal, esa es casi mortal Ya, lo maté No, otro Sálvame, sálvame Sálvame, sálvame Revive, Tickin, revive Revive, ha sido el primero Ah, ¿qué pedo? Tira No, no morí No, no moriste, güey, no moriste, güey No, 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 no No, no, no No salvo ¿Quién, quién, quién? Sálvame, sálvame ¿Quién, quién? ¿Quién, quién? Hay más banda No puedo Acuérdate, 8 segundos Ahí está Bueno, bueno Y qué pasó, explotó el carro, ¿no, Tickin? Y te jodió Sí, qué pedo, tiraron granada, creo Esos chavitos Quedaba un chavito Ahí está, ahí está ¿Ah, murió? Sí, lo maté Pero no sé si hay más Ya no suena la musiquita ahí, pero La rolita, sí, ya creo que ya está Así que no tengo balas ¿Y ahora qué hay que hacer, güey? Escucho a un zombie Están afuera Ah, no, está aquí Está cerrado esta madre, güey A ver Escucho a un zombie, güey ¿Qué escuchas a un zombie? Es este, güey Es este, es este No, ahí está ¿Qué pedo? Está buggeado, ¿qué pedo? ¿No murió? Ya murió, ya murió Ah, ahí está Aún ¿Ya está, no? Seguro de que no quede ningún bandido vivo Ay, debe de haber más chavitos por aquí Debe Vamos a cambiar de arma ¿Adentro no será? Vamos a entrar Ay, ay, what the fuck No hay nadie en la cama Ay, qué inventario lleno, vale Madre, güey Pues ya no hay más, ¿no? No te vio Ay, ay, ya había uno, güey Que bajó Ay, güey ¿Qué es lo que traba? Ah, está ¿Qué hay acá? Vamos a buscar Allá abajo, güey Sí, aquí está Ponela, ponela Le quita su brazo, güey O sea, mira, tiene municiones, güey Voy a comprobar el origen El ruido Esa madre Va a fallar, güey Va a bajar, güey Vamos a hacer eso abajo Ahí está Ahí está Ese pato, güey Puta, es Salinas de Gortari, cabrón No, p*** No, es cabrón Serias de Gortari No, güey El cabrón de Guerra de Chips No, pero se llama Ah, puta, no me acuerdo No, es cabrón No, es cabrón Kill me Hey, Aircon What could I do? Hey, you're safe, man Get a grip Your daughter's alive Shoot me, please I want to join them Aircon, your daughter is alive I want to join them That guy is a bitch What the fuck For fuck's sake What the fuck Is he going to kill him? I don't know how this happened but Aircon is alive Aircon is alive No, man I don't know I can't get rid of those bandits Listen, he doesn't know me And I can't get through to him He's in deep shock The farm is clear So, I don't know Maybe you could ask you guys To bring him back Of course, of course We'll take care of it Thank you That's it? That's it Okay This is just to deliver it, right? Let's go In the car Look Look at the buggy Buggy man Where are you? 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 Go, go, go Go, go Wait 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 You can't fit You can't fit What the fuck? That guy died I'm going to die I'm going to die I'm going to die I'm going to die Help me What the fuck? No I'm going to die I'm going to die what the fuck? What the fuck? Se me jodió mi carrito wey Se jodió el carro wey Nos están persiguiendo eh Si wey si No veo nada Fue la luz Otra, otra No mames No 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 A la madre Me mataron wey Me mataron wey Me mataron wey Es uno wey No se que le pasa al carrito wey Que que Ah pues ya estamos acá wey No veo A ver Tengo que ir wey Tengo que ir wey Aguanta Siguiendo Ah me vio me vio un Nooo Te van a poner tiquín Porfeno Estás la chingada allá adentro wey Ya no llego Ciber Wtf Hay un chavito acá No tío ya no llego Pero voy a Voy a ver si les deja viajar wey Ah esta Viajen Aguanta Estoy Completando mi misión Solo en la lluvia Llega Tío 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 ¿Te vejaste? No ya llegué wey Si ¿Te vejaste? Ah wey ¿Vamos a ver cómo llegaste corriendo? Si wey Aún Ya ve he Vean acá wey Ya voy que feo con la foto del gato como que como que no le ponen mucha emoción a las pláticas de ahora es una chica de mono esta subió va a ser una mas wey pero vamos a dormir esta cabrón no si le da emoción tranquilo si mi carro esta jodido vamos a hacerla de noche esta chica de chica de chica de maga esta o dos cual vamos a poner una wey esta esta no el poder del pueblo esta por la que esta ahora pregunta biliel a ver pues vamos a ver esa wey esta a 600 Estas están lejísimos de los negros, lo vamos a hacer otra vez Ya estoy yendo Ya estás yendo Ya wey Ya está difícil Vamos a hacer otra vez Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Vamos a hacer otra Que pedo Tranquila Ah bueno esta A ver Esta cerca esta No no me vieron Esta acá coño Vamos a entregarla A ver venga viajate que viaja No 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 Dale otra vez Sabes Me salve Me salve Que estas siguiendo eh No 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 Este es mi loco El 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 a vivir por la central, puta madre, no es nada, a ver otra, es de aquí igual wey, hasta acá es este bata no, cera, vean acá wey, es un chavito, o que peda, es un chavito, que peda con el chavito, hay otra, voy acá, donde, no hay que ir a otro, entregale la carta a Polat, carta para Polat, está cerca de aquí, está cerca de aquí, es de Polat, no, 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 ok, vamos ver, si, es un mensaje personal, sí, por favor, bueno, Polat, no, no, si, 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 si si, 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 ¿Qué pedo? Las nubes están cortitas. Otra. A ver... Vamos a ver esta. Esta está a 700 metros, madre. Vamos. Pero voy a regenerar mi vehículo. No puedo hacer la pinche visión, madre. Mejor. Están en la instancia de diferentes racias que hemos tenido aquí. Hienes todos. Así que cuando encuentras uno, dame una fila. Y yo trabajé la stopwatch. Nos convertiremos un campeón de vosotros en no tiempo. Y por la batalla, iremos a la misma hora. Ya está, ya desbloqueamos uno Nivel de confianza Puta madre, hay que desbloquear otro nivel de confianza Pues lo que vamos a hacer Vamos a dejar este episodio Por ahorita Y vamos a hacer más misiones secundarias La próxima vez que nos vean players Ya vamos a tener desbloqueada la pinche misión Que sigue porque esa mision es solo para subir de nivel Para que te puedan desbloquear la otra Siento que es pena No tiene mucho caso que estén viendo misiones secundarias Así, tantitas Entonces nada más es Recordarles que si te gustaron estos videos Deja tu me gusta para apoyarlo Igualmente compártelo para que más dentro vea Si no lo has hecho, suscríbete al canal Lo puedes hacer por sonar a la P que aparece en la parte derecha de tu video Y en la parte izquierda puedes hacer el video que no habéis visto antes Gracias por ver el video Este fue un video más, dale like Nos vemos en próximos episodios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!